Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto. María Jiménez en la sala de prensa Simón Bolívar de Palacio de Miraflores nos comenta todos los detalles. María, te escuchamos, adelante. Te saludamos, Barry, y es que las autoridades gubernamentales realizan un monitoreo en lo que se ha establecido a partir de este primero de junio en la aplicación de un nuevo esquema de precios para el combustible en nuestro país. Al respecto, ofrece declaraciones el vicepresidente sectorial para el área económica, Taret El Aysami. Muy buenas tardes, saludamos a toda Venezuela desde aquí, desde el Palacio del Pueblo, el Palacio de Miraflores. Con su permiso me voy a retirar el tapabocas para compartir con ustedes el balance de este primer día, de esta primera jornada, del nuevo comienzo que hemos anunciado hace pocas horas respecto a la distribución y comercialización de la gasolina. Pero antes, me permito, a nombre del presidente Nicolás Maduro, a nombre de todo el gobierno bolivariano, felicitar la actitud y el comportamiento cívico del pueblo venezolano. Gracias a la conciencia profunda de todo nuestro pueblo, gracias al civismo, al espíritu de paz y de amor que tiene nuestro pueblo, podemos concluir que el día de hoy ha sido un día exitoso para esta historia hermosa, para el nuevo comienzo de lo que es el mercado interno y el nuevo esquema de comercialización y distribución de la gasolina. Felicidades a toda Venezuela. Podemos reportarle a esta hora, ya un poco más de las 6 de la tarde, que la jornada fue extraordinaria. No se ha presentado ningún incidente a lo largo y ancho de Venezuela. Si hemos venido durante la jornada de hoy corrigiendo algunas situaciones puntuales, propias de un nuevo comienzo, justo, un paso más en la vía acertada, la vía correcta, para garantizar una distribución, repito, una distribución transparente, justa, y que llegue directamente a usted, compatriota, a usted, hermano, hermana, a usted, pueblo de Venezuela. Ha sido un éxito total las estaciones que han sido destinadas para garantizar hasta 120 litros, subsidiados directamente por el gobierno bolivariano, y también han sido muy exitosas la venta en las 200 estaciones que se han dispuesto para comercializar el combustible a valor o a referencia internacional. Nosotros nos sentimos satisfechos. Y cada día más vamos a ir mejorando la calidad del servicio, mejorando el sistema interconectado del biopago, los medios de pago en las estaciones. Cabe recordar que la gasolina subsidiada tiene un valor de 5 mil bolívares, hasta 120 litros para carros de cuatro ruedas, y 60 litros para motocicletas. El transporte público y el transporte de carga están 100% subsidiados en la modalidad de gasolina como de diésel. Ambos están exentos de pago alguno por 90 días, mientras que discutimos una política concreta para estos sectores. Y las 200 estaciones que comercializaron el combustible a precio internacional, también fue una jornada exitosa, gracias al pueblo de Venezuela, una vez más por confiar en el gobierno del presidente Maduro, por confiar, por su confianza absoluta en la política justa para la distribución de este nuevo esquema de distribución y comercialización del combustible. Tomando en cuenta este primer día, extraordinario día, hemos tomado algunos ajustes. Vamos a iniciar la jornada con las placas número que terminan en 3 y 4, en los terminales 3 y 4, mañana martes, 2 de junio, a partir de las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Incluso las estaciones que van a vender a precio de referencia internacional o con valor de referencia internacional, también van a funcionar en este horario, de 5 de la mañana a 5 de la tarde, de tal suerte que nos permita luego reabastecer esas estaciones de servicio y seguir garantizando la atención de calidad. Ese sería el primer ajuste. Nosotros hemos informado durante el día de ayer, por vía de mensaje de texto, a través del 3777, los días que le corresponde echar en las estaciones de combustible. El día de abastecimiento, no de parada, de abastecimiento. El día que le corresponde a usted con su vehículo, debidamente registrado. Hemos tomado nota de todas las novedades que ha habido durante el día. A esta hora vamos a tener una reunión y una videoconferencia con todos los gobernadores, gobernadoras, protectores, protectoras, jefes militares, para seguir consolidando esfuerzos y que esta acertada decisión siga impactando en la calidad de vida para el desarrollo de nuestro país y el bienestar de nuestro pueblo. Quiero de nuevo mostrarle a ustedes, queridos hermanos, compatriotas, cómo funciona el biopago. Hemos recibido de todas las estaciones testimonios de felicidad, de alegría, de esperanza renovada, porque por primera vez estamos combatiendo el contrabando de las mafias que robaban nuestro combustible hacia Colombia. Estamos combatiendo el bachakerismo, estamos combatiendo la corrupción que se generó durante muchas décadas alrededor de las estaciones de combustible. Ahora el beneficiario recibe directamente el subsidio que llega a un 95% del valor de referencia internacional, a 5.000 bolívares y usted lo puede pagar como usted desee, tarjetas de crédito, puntos de débito, bolívares, etcétera, como usted quiera, monedero patria, lo importante que usted goce y disfrute de la protección del gobierno bolivariano. Aquí tenemos un aparato similar a los que están en las 1.368 estaciones dispuestas para proteger a través del subsidio directo del combustible. Usted entra, despacho, coloca la cédula de la identidad, de nuevo voy a colocar mi cédula, 12.354.211, confirmo mi cédula, ¿verdad? Ahí me pide el número de litros, en este caso voy a poner 45 litros, me aparece el saldo, digo conforme, continúo la operación, forma de pago, la que ustedes deseen, de nuevo en la pantalla aparecen mis datos, mi cédula, 45 litros, el valor a pagar, subsidiado, confirmo, coloco mi huella para validar la operación, la operación está en este momento validada, imprimo el ticket, así de sencillo, queridos compatriotas, y este ticket es el que ustedes van a entregarle, aquí lo muestro de nuevo, este ticket, usted lo entrega al bombero para que le surta del combustible. otra de las observaciones que hemos recogido el día de hoy, ninguna autoridad, subrayo, queridos compatriotas, ninguna autoridad civil o militar puede limitar el despacho de combustible en las estaciones subsidiadas más allá del cupo establecido por mes, es decir, si a usted le corresponde 120 litros, usted se surte de la cantidad de litros que usted desee, no puede haber condicionamiento alguno de ninguna autoridad ni del dueño de la estación de servicio para despacharle la cantidad de litros que el usuario o la usuaria en este caso, el venezolano o la venezolana solicite. Si usted pide 45 litros, como en este caso el ejemplo que yo coloqué, 45 litros se le tienen que despachar, si pide 60 son 60, si pide 30 30, si pide 80 80, depende de la necesidad, hasta 120 litros está protegido, querido hermano, querido compatriota, hasta 120 litros. Luego, el litro número 121 lo pagará a un precio no subsidiado al valor de referencia internacional, 50 centavos de dólar o su equivalencia lo puede pagar en Bolívares, en Petros, lo puede pagar en divisas convertibles, pero nadie puede condicionar en las estaciones, no, vamos a colocarle hasta 30 litros o hasta 20 litros o hasta 12 litros o hasta cualquier cantidad. Límite lo coloca la persona, la persona se administra, se administra según su necesidad y la familia venezolana planificará, ¿verdad? que esos 120 litros le sirva para el mes o los 60 litros para los motorizados le alcance para un mes. Pero no puede haber ningún condicionamiento de despacho a puerta de estación. Nosotros vamos a estar muy vigilantes y vamos a reforzar esta medida de supervisión para que nuestro pueblo disfrute de la protección en este caso tomada por el presidente Nicolás Maduro para nuestro pueblo. Los transportistas tienen un subsidio total del 100%. Así que enhorabuena podemos hoy primero de junio decir ha iniciado con éxito este plan este nuevo esquema este nuevo comienzo de distribución y comercialización del combustible. Felicidades a todo nuestro pueblo desde aquí desde el Palacio de Miraflores les aplaudimos por su talante democrático cívico pacifista por su conciencia profunda es la Venezuela afirmativa es la Venezuela de valores y de virtudes gracias por confiar en nosotros nosotros cada día cada día más apostaremos hasta con nuestras vidas de brindarle a usted el mejor servicio y reivindicar el derecho que merece el pueblo venezolano muchas gracias y feliz tarde para todos bien como exitoso ha calificado el vicepresidente sectorial para el área económica Tarek el AISAM y el inicio de este nuevo esquema de precios de combustibles este primero de junio en el territorio nacional ha destacado que el sistema biopago contribuirá a erradicar el contrabando de combustible que se ha generado por años sobre todo en los estados y regiones fronterizas de nuestro país igualmente ha dicho que van a mantener una videoconferencia justamente con las regiones gobernadores y autoridades regionales y locales para realizar este seguimiento a este nuevo esquema de precios para la gasolina que recordemos son 120 litros subsidiados por el ejecutivo nacional e igualmente 60 litros para motocicletas y 200 estaciones de servicio que estarán aplicando precio internacional ha aclarado que no se puede condicionar la cantidad de litros en las estaciones donde se mantiene el subsidio del combustible no puede ser menor a los 120 litros que ha orientado el ejecutivo nacional con estos datos retornamos al contacto contigo Barry a los estudios adelante